No es posible que vaya a presidir un juicio donde ninguna de las partes se encuentra presente. El Tartufo de mi hermano me hizo firmar unos documentos y se quedó con todas mis propiedades. Ay, José Joaquín, no jodas, no te vas a poner a estas alturas de la vida a cambiar de estilo. ¿Según usted cuál es mi estilo, señor? Sí, sí, es de las noticias falsas. ¿Usted está loco? El Juicio del Conde Estreno lunes 18 de mayo, 9 y 30 de la noche.